Entonces, yo te voy, bueno no, tócalo una vez entero así, una vez asá, y... Mi, 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 re, mi, fa, sol, fa, 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 mi, re, mi, fa, mi, 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 re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, Mi, 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 re, mi, fa, sol, fa, 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 mi, re, mi, fa, mi, 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 re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, Fa sol fa mi fa sol mi re Tú re mi re mi fa fa sol fa mi fa sol Mi fa sol fa sol fa mi re mi 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 re mi fa sol Fa 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 Mi Re Mi Fa Mi 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 Re Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Fa Sol Fa Mi Fa Sol Mi Re Do Re Mi 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 Fa Fa Sol Fa Mi Fa Sol Mi Fa Sol Fa Mi Re Mi 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 Re Mi Fa Sol Fa 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 Mi Re Mi Fa Mi 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 Fa Sol Fa Mi Re Do Listo, manos cruzas